Hola amigas y amigos, bueno me veis, no voy a hablar de esto, pero vamos que me venía bien hoy darme micro frecuencias y me he puesto el programa, uno de los programas que viene con el aparato para vibrarme, aunque es coherente, esto no es coherente con lo que voy a contar, pero esto sí, compenso. Estaba hablando de una persona por WhatsApp y me ha preguntado, ¿tú tienes ganas de enamorarte? Y he dicho, sí, y me dice, ¿y qué habría que te enamorase a ti? Y he dicho, o sea, ¿qué tienes que encontrar en una persona que a ti te enamore? Y le ha respondido, digo, no tengo ni idea. Y luego dándole vueltas, digo, vamos a ver, es que realmente si tú estás buscando el amor, no lo vas a encontrar nunca. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el amor te llega cuando no lo necesitas. ¿Y cómo se hace eso? Pues anteriormente, todos sus traumas, todas sus movidas, todas sus historias, es cuando realmente ya está limpio, limpia y lo mantiene día a día con ilusión, con humildad, con empatía, imaginaos, estés en el lado que estés de la historia hasta que hay en la calle, la empatía, si es de los tuyos, vale, pero si no, bueno, no vamos a decir que puede costar trabajo porque eso es crear desde el pensamiento y con la palabra ya estaríamos autosaboteándonos. Pero bueno, no tiene su cosita, imaginaos yo, que estoy en el lado minoritario. Pero, bueno, a lo de hoy. ¿Cómo sabemos cómo limpiarnos por dentro si estamos limpios? ¿Eso nos aporta un estado de felicidad? No. Eso te aporta un estado de paz. ¿Y cómo puedo estar en paz conmigo mismo? Bueno, lo primero es que probablemente, y eso lo puedes comprobar de cualquier momento y de cualquier manera, si tú pruebas a apagar el teléfono móvil, a apagar la televisión, a cerrar los libros, a quitar la música y a estar contigo mismo o contigo misma sin estar con nadie más, ahí verás si puedes o no estar contigo mismo o contigo misma, ¿vale? Pero no dos minutos, no. Estamos hablando de una semana, que al margen del imprescindible trato que tienes que tener con la gente cuando estás en la calle y que ese trato sea totalmente pacífico siempre, con todo y para todo, pase lo que pase, veas lo que veas, que además de eso puedas estar contigo mismo o contigo misma cuando llegas a tu casa. ¡Uh! ¿Cuándo estás trabajando? Vale. ¿A dónde? ¿Cómo se va uno hacia adentro? Porque eso, claro, lo decimos pero nadie explica cómo se hace eso. Mira, lo que hay dentro de ti es lo que se ha construido desde antes de nacer, más lo que traes de otras vidas, más lo que te han, los regalitos que te han dejado tus ancestros sobre lo que se hayan podido o no trabajar y te lo hayan dejado a ti para que lo trabajes para el árbol familiar. Entonces, lo primero y más importante es hacer el árbol familiar e investigar qué les pasó a cada uno de ellos y cómo lo de tu abuelo influyó sobre tu padre, lo de tu padre sobre ti, lo de tu bisabuelo sobre tu abuelo, sobre tus hermanos, tal. ¿Vale? Ese es el primer trabajo que tendrías que hacer. El segundo trabajo. Bueno, y ver cómo ha afectado todo eso. Eso lo puedes trabajar con una cosa que se llama constelaciones familiares, que te recomiendo que sean presenciales y en silencio. En Madrid hay un sitio que se llama Brigitte no sé qué, creo que es francesa o alemana, y las hace muy bien. Ella no explica nada. Tú ves una escena y al final terminas enterándote de qué está pasando. Hay otros consteladores que lo hacen hablando. Que el constelador se pone al lado de la figura que ha pedido resolver eso y pues ahí están sus padres, sus hijos, tal, no sé qué. Vale. Bueno, es otra manera. A mí me gusta más la otra, aunque sales un poco más sin tener claro lo que ha pasado, pero tú lo que quieres, si lo quieres es cotillear, pues vale. Pero si lo que quieres es que se solucione, pues entonces es una manera mejor de hacerlo. Después, ¿cuál es la manera de que podamos limpiarnos por dentro? Mirad, el año pasado, aunque sé que Deepak Chopra es del estado profundo, pero bueno, yo no lo sabía por entonces, luego me di cuenta por muchos detalles, pero sabéis que tiene unos vídeos que es meditación de 21 días. Yo había hecho el reto con mi amiga Vanessa, que es arquitecto, había hecho ese reto en un grupo de WhatsApp. Que recuerdo que justo el día que había gastado con nuestra madre, si estaba viva, me fui a Guadalajara y eso, en coche, y eso, que estaba España entera cerrada. No sé por no sé cuántos controles militares, a mí no le pararon ninguno. Yo iba a Navaje mirando hacia delante, la llevaba agua, evidentemente, el agua que bebemos nosotros, que es el único que se podría y debería beber, el agua de origen. Y bueno, pues, después, después de todo eso, ya mi madre, la empecé a poner todos los días, cuando termina, a la gusta ver, pasa palabra, en Antena 3, y cuando termina, o algún día antes, porque a mí no me cuadre, me gusta ponerla, que me lo pide ella, desde hace un año y pico, todos los días. Cojo con este móvil, la llamo, y con otro terminal, que tiene grabada una relajación, lo pongo en el altavoz, este recoge como si fuera mi voz, y la llega a ella, y a ella sale por su altavoz. Y ya está. Pero antes de eso, ponía la tele, a todo volumen, y le ponía la relajación de tipo, hay un momento en el cual, en esas relajaciones, se repite un mantra. Entonces yo, pues no sé, lo hice de 21 días, luego repetí, y llegó un momento, no recuerdo exactamente cuándo, que yo empecé a mover las manos y no sabía ni por qué las movía. En Madrid está la Asociación Española de Sanadores Espirituales, que hacen una historia que no sé cómo se llama, y que te mueven las manos, ¿vale? O sea, te pones delante, empiezan a mover las manos, tal, pues te quitan almas en pena que lleves, bueno, hacen muchas cosas. Además, admiten la voluntad, pero ellos no tienen una cuota, es gratuito, lo puedes buscar a S, Asociación Española de Sanadores Espirituales. Me viene bien a todo el mundo, y más ahora. Estoy a día, no sé si es 4 de septiembre del 2021. Vale. Cuestión. Después de hacer eso con mi madre, de repente un día me empezaron a llegar imágenes de mi madre de pequeña. La de ella, junto con mi tía Amparito, las dos como un poco apartadas, y mi tía María Ángeles, y mi tío Alfredo, muy nerviosos, llamando mucho la atención, y mis abuelos solo pendientes de ellos. Mi tía Amparito no se lo tomó mal, pero mi madre, que vendría a trabajarse algo, lo tomó como mi padre no me hace caso y me abandona. Luego tuvieron muchos problemas familiares, muchísimos, pero no os hacéis a la idea. Los movidones, espectaculares, juicios, bueno, o sea, tremendo. De ahí mi madre contrajo la diabetes, todo, la depresión, todo. ¿Pero lo contrajo por culpa de ellos? No. Lo contrajo por cómo ella enfocó su vida y cómo la vivió. ¿Qué ocurrió? Que mi madre, después, tuvo su vida, pero en un momento determinado, porque las movidas son cíclicas. Ahora están saliendo muchas o todas a la vez. Y al final son problemas personales de cada uno. Está uno rompiendo con otros, o sea, estamos en un momento maravilloso porque es de gran sanación. ¿Vale? Pero mi madre se busca a mi padre. Y mi padre era, pues, un Arturito Fernández en cuanto a tal, responsable de recursos humanos en Ibercaja en Madrid. Yo no hice trabajar en Ibercaja, si no hubiera podido perfectamente. Y mi padre, aunque la cajera no fuera muy agraciada físicamente del supermercado, se iba y la decía cuatro cosas y se quedaba sonriendo. Y así con todas las mujeres. Súper educado, súper galante, pero a todas les resultaba algo. Siempre tiene una palabra bonita para una mujer. Claro, si tú crees que tu padre te ha abandonado, ¿qué haces? Atrás a un marido que te abandone. O que tú sientas que te está abandonando. Mi padre fue infiel. Bueno, una vez que sepamos. Me imagino que tropecientas como todos los hombres que no sepamos. Bueno, y como todas las mujeres también. Porque antes esperas a los hombres, esperas a todo el mundo. Yo creo que los fieles es decirse, mira, una relación abierta, eso no quiere decir que todo el día voy a follar. Quiere decir que si surge, no te lo vas a contener porque si no vas a estar pensando, por estar con este, no he hecho esto, con este otro, no me apetecía. Y todo eso te va venerando por dentro. Es que es un poco de inteligencia emocional. Bueno. Ese es el caso de mi madre. Y luego fue conociendo a más hombres y siempre la misma historia que la abandonasen. Por eso yo cuando empezó esto, de subirla los audios y empezó todo el circo que había montado, ya sabéis a lo que me refiero. Yo dije, no puedo dejar de ponerle los audios porque un día haya quedado, porque me quiera ir. Porque vale, antes yo como todo el mundo a las 11 estaba en casa. Pero imaginaros, salíamos a las 6 y a las 8 y media o a las 9 la tenía que poner, tenía que volver. Luego que volví a ir, para luego volver. Porque pasaba de movidas, ¿no? Si me veían pasadas historias. Entonces era como, joder, pues qué pasada, ¿no? Me refiero a cuando en septiembre empezó la segunda parte de la película. Bueno, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? En la quinta se termina la película. Lo que lo sabéis ya. Las principales inversoras en acciones del temita, por el que está todo el mundo, de los convergentes, los divergentes, perdón, tan preocupados, que no pasa nada por eso, se va a acabar. Se va a acabar, ya lo veréis. Se va a acabar ya. Ahora vienen los temas relacionados con la lluvia y el sol. Aunque la verdad es que hay un 30 por... Bueno, hay el mismo hielo que hace 30 años. Lo digo porque lo mismo, suelto cualquier perla y ya están programados para... Entonces, hay el mismo hielo que hace 30 años. ¿Sabéis dónde está el hielo, no? Bueno, pues eso. En el bar. Ahí. Arriba, abajo. ¿Vale? El mismo. Porque eso es lo siguiente que viene. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que ella atrajo inconscientemente, no lo va buscando, no. Muchísimas situaciones así. Si ella se hubiese trabajado el perdón a sus hermanos, a mi padre, a ella misma, en definitiva. Si se hubiese trabajado esa humildad. Una cosa es ser muy buena persona, que lo es. Y otra cosa es que tenga una rabia que te cagas. La rabia no trae más que enfermedades. Pero vamos, no sé por mí, no sé por ella, no sé por mucha gente, ¿no? Que he tratado gratis durante 16 años, ¿no? Con la técnica de liberación emocional y tal. Entonces, cuando tú eres capaz de limpiarte, de mirar atrás, de verte, de ver en qué coinciden... ¿Esto coincide en que tenía problemas con hombres? No. Coincide en el abandono. En que me he sentido abandonada. No es... O sea, es... Mira tú... Lo que te ha quedado más triste o más hecho polvo de esa situación. ¿En qué se parecen? Y ahí te lo vas a trabajar. Y vas a trabajar tú que parte de la responsabilidad has tenido. Y vas a pedir perdón por ella. Vas a pedir perdón incluso a la gente que te ha hecho daño por la parte tuya de culpa. Eso es un ejercicio de liberación tremendo. ¿Vale? Cuando tú estés en paz, no necesitas el amor de nadie. Si te llega, que de momento no te va a llegar nada definitivo probablemente, pero si te llega, te llegará porque no tengas ninguna puga. Y llegue alguien que tampoco la tenga. Y que además allí es nacido para llegar a este momento y juntaros. Eso es lo más grande que te puede pasar. Porque ahí el sexo va a ser cojonudo, el entendimiento, la información respecto a todo lo que ocurre, ha ocurrido y ocurrirá, la manera de interpretarla, lo que os gusta comer, lo que os gusta formar, lo que os gusta beber, lo que os gusta bailar, lo que os gusta viajar, los animales, los hobbies, todo. Y lo que no tal os complementaréis. ¿Vale? Y voy a cortar el vídeo porque no sé qué ha pasado que he meado antes de hacer el vídeo, he tirado de la cisterna y la estoy escuchando desde que he empezado. No es que tenga montada aquí una gata de fondo. Así que cuando mi baño se jode, que ahí está la prosperidad y se jode en abundancia, o sea, no es que esté perdiendo agua, es que está saliendo agua. Quiere decir que vienen a mi vida cosas de abundancia económica bastante importantes. Ha ocurrido recientemente, ha habido una pausa y ahora viene. Si queréis dejar de beber veneno y beber un buen agua, WhatsApp, no cojo llamadas, 607-775-551. Desde 93 euros al mes la puedes tener financiada. Y ya sabéis lo que va a pasar con lo financiado dentro de muy poco, ¿no? Ahora la puedes tener gratis. Gracias.